Daniel Lozorno, una de las grandes joyas que surgieron de la cantera del Atlas, fue un claro ejemplo de cómo la fama y la fortuna se pueden dilapidar por una mala decisión, al grado de perder una fortuna acumulada durante años de trayectoria como futbolista profesional. Desde sus inicios, Daniel mostró una gran calidad con clubes como Atlas, Monterrey y Puebla, misma que lo llevó a defender la casaca de la selección mexicana y ser clave en la obtención del título de la Copa Confederaciones ante Brasil. Ahí, durante la ceremonia de premiación, Daniel se encontraba con una playera con el logotipo de Pura Caña, una banda musical que logró comprar como parte de uno de sus grandes sueños. En una plática entre David Medrano y Cristian Martinoli para el canal de YouTube Farsantes con Gloria, comentaron sobre el futbolista moderno y sus problemas con las fiestas, sobre todo con los recientes casos de Uriel Antuna, Alexis Vega o Alan Mosso. Ahí recordaron la historia de Daniel Lozorno, quien perdió toda su fortuna por las malas decisiones que tomó en su carrera. En su carrera entre Atlas, Monterrey, Puebla, Estados Unidos, ganó más de 10 millones de dólares. El día que se retiró del fútbol tenía cero pesos con cero centavos. Durante tres años, su esposa, la nutrióloga, tuvo que mantenerlo. Hoy está metido en el tema de la política, en su municipio sin dinero, dijo David Medrano. Con la banda, la Pura Caña, Daniel Lozorno, fue perdiendo algunas de sus responsabilidades. Ese fue el acabose. Su sueño era tener una banda musical, entonces conforme empezaba a ganar dinero, cumple su sueño y arma una banda, la Pura Caña. Esa banda le costó a Osorno le sacaron el dinero del mundo. Medrano contó la historia del día en que Daniel dejó una concentración de rayados de Monterrey mintiendo al cuerpo técnico, cuando fue descubierto en una participación con la banda, que, a la larga, terminó por costarle su estancia en el equipo. Él, cuando va a Monterrey con pasar ella, un día, cuando la banda iba a presentar su primer gran LP, en un programa en Guadalajara que tenía Víctor Luján, un programa de noche de variedad, entonces Osorno levanta que su mamá se puso mala. Adelante, vaya, le dijo pasar ella. El güey no dimensionaba que ya había Skype y que ahí se podía ver el canal de Guadalajara. Y alguien del cuerpo técnico de pasar ella está viendo y de repente ve a Osorio vestido como indio dándole. Pasar ella le puso la cruz, recordó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!